En esta ocasión, los niños y niñas del proyecto de formación musical Vamos a la Filarmónica de la Orquesta Filarmónica de Bogotá rinden un homenaje a los médicos y al personal de la salud en su día. Alrededor de 260 niños y niñas de los centros filarmónicos hospitalarios y de la Orquesta Filarmónica Prejuvenil presentan un concierto el 3 de diciembre a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Hoy más que nunca, queremos extender un gesto de agradecimiento a los médicos y personal de la salud por su compromiso y su esfuerzo. A través de la música, queremos darles las gracias porque su labor ha sido fundamental durante la pandemia. Enviamos una voz de aliento y ánimo para continuar con esa ardua lucha en la que no están solos. Los esperamos. ¡Gracias!